Marta López, destrozada tras la muerte de padre, estoy tratando de ser fuerte. Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas buen viaje papá. Así se despedía Marta López de su padre, fallecido la pasada madrugada. La colaboradora está destrozada, y así lo ha hecho saber a sus seguidores en Instagram. Donde ha anunciado la noticia compartiendo una imagen de su padre cuando era joven acompañado de sus tristes palabras. Una pérdida que inmediatamente ha provocado una oleada de mensajes de apoyo y ánimo de su más de medio millón de seguidores. Pero también de compañeros de profesión como Miguel Frigenti, Tamara Gorro, Las Mellis, Gema López, Amor Romeira u Omar Sánchez, que no han querido dejar sola a las concursante de Gran Hermano en estos delicados momentos. La muerte de su padre no es algo que llegue como sorpresa para la popular colaboradora. Que llevaba varios meses preocupada por la salud de su padre, que en los últimos tiempos ya había estado hospitalizado en varias ocasiones. El hombre llevaba más de tres años teniéndose que someter a diálisis, y tanto Marta como sus siete hermanos han estado muy pendientes de él. La colaboradora nunca ha sido muy dada a compartir detalles del estado de salud de su progenitor. Pero hace apenas unos días compartía una imagen suya en el hospital en la que se le podía ver agarrando su mano. En la que se podía apreciar una toma de vía intravenosa. Un momento especial, en el que su hija no dudaba en animarle y llamarlo campeón, recordándole lo fuerte que era. Una imagen en la que se puede ver a su progenitor vestido con atuendo militar, y en la que se aprecia el tremendo parecido que existía entre padre e hija. Un padre del que siempre habló con muchísimo cariño, de quien no se separó nunca y que además le contagió su pasión por su atlético de Madrid, los caballos y la belleza del campo. Ahora, descansa en paz.